El partido de la jornada número 20 de la división de honor de Waterpolo femenino entre el Real Canoe y el Rubí con un marcador de 14-13 a favor del Rubí. ¿Qué valoraciones haces del partido? Bueno, creo que hemos empezado muy bien, nos hemos puesto tres arriba y hemos podido controlar sobre todo el primer cuarto y bueno, poco a poco nos hemos ido desorganizando un poco y nos ha costado llegar a dos penaltis. Y bueno, pues eso un poco, un poco de control que no hemos sabido gestionar. Tu compañera hablaba de descontrol, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, bueno, como te he dicho, creo que hemos empezado muy bien y sobre todo en la tercera parte ya se han empezado pisando muy fuerte y a nosotras nos ha costado un poco afrontar esta entrada. Y bueno, sí que sobre todo en ataque nos ha costado un poco más controlarlo y nos ha generado un poco más de descontrol a nivel defensivo. ¿Y por qué dices que habéis estado más descontroladas a nivel defensivo? ¿Qué has notado tú especialmente? Bueno, yo creo que como íbamos arriba, teníamos la sensación de que teníamos el partido un poquito más controlado que ellas, sobre todo al principio. Y no sé, por intentar que no nos metieran, que no se nos acercaran, pues hemos dejado de atacar un poco y al final eso también influye en cómo defiendes, porque si no atacas, pues no puedes seguir tirando adelante el marcador. O sea, que en vista de que ibais adelantadas en el marcador, igual os habéis relajado un poco. No creo que haya sido relajar, pero bueno, son situaciones que son un poco difíciles de gestionar, porque es un partido venir aquí a Madrid a jugar, nos jugábamos mucho y son momentos que son difíciles de gestionar. La presión al final a veces pasa malas pasadas y bueno, no creo que hayamos estado mal, pero sí que hay cositas que hay que pulir. Pues yo creo que es un balance muy positivo porque por fin puntuamos, después de muchos partidos. Y lo importante es coger experiencia para los play-offs, que es la parte importante de la competición. En la primera parte habéis tenido una mala defensa y una falta de ataque. ¿A qué crees que se ha podido deber esto? Pues falta de intensidad, me imagino, al empezar. Porque es verdad que nos han metido en muchos goles muy seguidos y han sido por errores nuestros, por no enterarnos. Aunque en la primera parte el rubí ha sido bastante superior, en la segunda habéis salido a por todas. ¿Qué habéis cambiado en el descanso para que esto pudiera ser posible? Hombre, pues nos hemos dado cuenta de que algo fallaba y hemos metido más intensidad en defensa para no cometer errores que nos penalicen y yo creo que ha sido eso. Creo que hemos empezado muy bien, muy concentradas. Hemos sabido llevar los tempos del partido, pero después ha habido un descontrol, tanto defensivo, en el repliegue. No hemos sabido controlarlo y creo que eso ha sido el... Por eso al final hemos acabado en empate y en penaltis. ¿A qué te refieres con que ha habido descontrol? No hemos sabido leer el arbitraje, no hemos sabido controlar las posesiones, alargar, jugar con más calma. Hemos entrado en un bucle de contrafalta, expulsión en contra. No hemos sabido gestionar eso y creo que ha sido el gran problema. ¿Habéis notado un cambio de estrategia del Kanoe en la segunda parte? A lo mejor han podido ir más duras, más intensas al verse por detrás del marcador, pero creo que es un equipo que siempre va con esta intensidad, así que muy ligero a lo mejor el cambio. Y a pesar de ese descontrol del que hablabas antes, ¿crees que habéis respondido con fuerza al Kanoe? Creo que en momentos sí, en momentos no. Hemos ido siempre por delante, nos empataban por delante, pero creo que si queremos mejorar y dar un paso y seguir en División de Honor tenemos que saber controlarlo para ganarlo el partido. Creo que no lo hemos hecho nada mal. Bueno, en cuanto al primer cuarto, creo que ha sido el cuarto que nos ha sentenciado, pero hemos sabido retomarlo y bueno, las sensaciones del penalti, yo siempre pienso que son una lotería y que el trabajo en equipo es lo que ha llevado a cabo los penaltis. Fátima, a falta de 30 segundos para el final has conseguido marcar ese gol que ha permitido que tu equipo pueda jugar esos penaltis por la victoria del partido. ¿Cómo se ha sentido eso? Pues no tengo palabras, la verdad. Mucha emoción y bueno, me ha salido gritar como una loca, la verdad. Aún así, habéis perdido los penaltis y bueno, ¿cómo se siente esto tras la gran remontada que hicisteis durante la segunda parte? Porque vimos que en la primera salisteis un poco más bajas y en la segunda fuisteis a por todo. ¿Cómo se siente haber perdido en los penaltis por un punto? Bueno, al fin y al cabo el deporte es así, unos pierden, otros ganan y bueno, hoy nos ha tocado perder, pero nos queda el último tramo que nos quedan dos partidos todavía de la Liga, nos quedan los play-offs y a ganar, vamos a ir. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotras, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!